Música Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV Y bueno, creo que fue ayer, ya lo vamos a confirmar, que se conmemoró el día del profesor universitario Y si hay un sector del país que ha estado maltratado durante estos 20 años, ha sido el sector universitario El sector donde normalmente un país deposita sus esperanzas, porque en la academia, en la formación de nuestros jóvenes En el desarrollo, en la investigación, está el futuro del país, porque se preparan para eso, para manejar el país de mañana Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada en los próximos minutos, veamos esta nota de Noticias EVTV Los profesores universitarios aseguran que el régimen los colocó en condiciones de miseria Por eso, seguirán luchando en defensa de los derechos humanos No vamos a reconocer a una persona que no ha resultado electa para continuar en el poder, como es el señor Nicolás Maduro Que a partir del día 10 de enero, la Asociación de Profesores lo desconoce Y por lo tanto, va a llamar a la movilización, no solo del sector universitario, sino de todos los sectores del país Es el momento para que todos enfrentemos lo que es una amenaza cierta Y la amenaza cierta es el pretender imponernos una tiranía a como de lugar Los académicos solo reconocerán los preceptos constitucionales Seguiremos adelante y seguiremos nosotros defendiendo los valores en que creemos Las legitimaciones en las que creemos Y las instituciones a las cuales nosotros nos debemos La Asamblea Nacional existe, es una voluntad popular del venezolano Ganó un grupo de personas que tomó posesión y tiene que ejercer el mandato que le corresponde Y ante esa Asamblea Nacional, que es legítima, es donde tenemos que presentar y hacer nuestras actuaciones Las declaraciones se produjeron a propósito del acto realizado en homenaje al Día del Profesor Universitario Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchan Pérez Gracias a nuestra compañera Derlis Marchan Y ya lo vieron, y es ese sector El sector donde todos depositamos nuestro futuro Donde vamos a formarnos, a investigar, a crecer en pro de una mejor Venezuela Y es por eso, como estos tipos no creen en la academia No creen en el desarrollo, no creen en la investigación Ellos lo que creen es en el autoritarismo Atacan el sector universitario En línea, y para mí es muy grato recibir en el programa A la rectora de la Universidad Central de Venezuela La profesora Cecilia García Arocha Rectora, muy buenos días y gracias por atendernos Muy buenos días Carlos, de verdad para mí es un placer también compartir contigo En la distancia pero en la cercanía porque mi corazón está siempre con ustedes Y yo sé que el de ustedes también con nosotros por la oportunidad que nos brindan Y realmente les deseo unas felices navidades y un feliz año lleno de mucha esperanza y prosperidad Amén, muchas gracias Yo sé que pudiera resultar irónico decirlo desde acá Pero ojalá que la llegada de la Navidad y la llegada del próximo año Le traiga a nuestro país, a nuestras universidades, a nuestra gente Un año lleno de paz, de prosperidad, de cambio, de esperanza y sobre todo de reconstrucción Rectora, ustedes, le decía yo al público Antes de comenzar esta conversación Ha sido uno de los sectores más golpeados Porque pareciera que el autoritarismo está reñido con la academia Pareciera que el autoritarismo está reñido con el desarrollo Yo quisiera que en el marco de lo que significa el Día del Profesor Universitario Usted nos entregara un breve balance de lo que significa hoy ser universidad en Venezuela Sí, pero de nuevo muchísimas gracias Fíjate, ayer se celebró el Día del Profesor Universitario Muchos profesores decían y expresaban Y que no hay motivos para estar alegres, para estar felices Yo entiendo la situación país, yo entiendo la situación universitaria Y tú lo has descrito muy bien Y las dos notas que leyeron antes de esta entrevista son perfectamente oportunas Y fueron declaraciones que en mi caso yo reconozco Y en el caso del profesor Víctor Márquez también Sin embargo, yo sí tengo que rescatar que el 5 de diciembre de 1958 No solamente se establece la ley de universidad exigente Sino que se ratifica la autonomía universitaria La autonomía universitaria no es nosotros actuar sin control Todo lo contrario, tiene que haber mucha responsabilidad en su actuación Es tener autoridad o autonomía académica, autonomía electoral, autonomía financiera Y hablando de la autonomía electoral está totalmente violada por este gobierno Por eso es que tiranía, régimen, dictadura No va acorde con las universidades porque en las universidades somos libres Y somos plurales Entonces, por ejemplo, la autonomía electoral ha sido violada desde el TSJ Cuando suspenden en todas las universidades La realización de las elecciones para renovar los cuadros de canales y rectorales Y estudiantiles Pero resulta que ahora hay otra modalidad Resulta ser que el TSJ anula las elecciones estudiantiles Que se realizan en la Universidad Hermana de Carabobo Y decreta que ganó la que perdió Fíjate que en este momento a mí no me preocupa hacer referencia Que la que perdió está vinculada al gobierno Desde el punto de vista político No, ese no es el punto El punto es que ella perdió Y hay otro joven que ganó que expresa la voluntad popular de los estudiantes Y eso es lo que hay que rescatar El que perdió, perdió Y tiene que tener tanta dignidad para perder o para ganar Es más, a veces hay que tener más dignidad para perder que para ganar De tal manera que la Universidad de Carabobo Sus estudiantes, su rectora A quien le expreso una vez más mi afecto y mis consideraciones Han actuado correctamente No le pueden mandar a ella ejercer una sentencia De reconocimiento de un estudiante que perdió Cuando no la proclama ella La proclama la Comisión Electoral Estudiantil De tal manera que ha sido muy golpeada la Universidad No solamente en sus distintas fases de la autonomía Sino también desde el punto de vista presupuestario Desde el punto de vista presupuestario Son presupuestos reconducidos Reducidos Con un déficit presupuestario acumulado a través del tiempo Del 100% Carlos Que nosotros solicitamos todos los años Se nos asigna un 30% Y de ese 30% El 80% Es para pagar sueldos y salarios Y las locuras que comete este gobierno Porque lo digo con responsabilidad En donde pone a correr los departamentos de nómina Con criterios para pagar Que todavía no están claros Que todavía no están claros Y por una parte aumenta el salario Y se dispara la inflación Entonces ya es una hiperinflación Aunque no le guste el nombre Que yo estoy usando Y lo digo también con responsabilidad Porque formo parte de la casa Que vence la sombra La Universidad Central de Venezuela Y es nuestro deber Además De orientar a la comunidad Orientar también al país Rectora Antes que entremos De tal manera que Decía no Antes que entremos En los temas que tienen que ver Y que forman parte de la declaración Que ustedes dieron A los medios de comunicación Y que referíamos antes De esta conversación Yo quisiera que Hay un tema Que es el Quizá El más El que ocupa Más titulares Internacionalmente Que es la migración Venezolana Y el sector universitario También tiene estadísticas En relación A la fuga de cerebros En cuanto a sus docentes Y a la fuga de cerebros En cuanto a sus estudiantes Si usted tuviera que De alguna manera Darme una estadística En el caso Sí Adelante Adelante Aló Aló Si la escucho Perfecto Aló Tenemos un problema Ahí en la comunicación Con la rectora Cecilia García Rocha Vamos a tratar De solventarlo Y si ella me está Escuchando Básicamente la pregunta Va dirigida A si ella pudiera Entregarnos Más o menos Una situación actual De la cantidad De estudiantes Que han tenido Que abandonar La universidad Porque se van del país Porque están migrando O incluso Los profesores Nosotros llegamos El año pasado A contabilizar Que un profesor Universitario En Bolivia Gana más dinero Que un profesor Universitario En Venezuela Pero da la casualidad Que con el dinero Que le paga Evo Morales A los profesores Que si les paga bien Es dinero que le regaló Hugo Chávez En el pasado Lo que da es dolor Hagamos una cosa Vamos a hacer una pausa Al regreso Continuamos nuestra conversación Con la rectora Cecilia García Rocha Rectora de la Universidad Central de Venezuela Y quiero decirles Que ya se encuentran En nuestro estudio Representantes De la Cruz Roja Colombiana Estuvo Nelson Bustamante Con nosotros La semana pasada Y hablamos De lo que es Caminos de Esperanza Y de lo que va a ocurrir Este 8 de diciembre Bueno Representantes De la Cruz Roja Colombiana Van a compartir Su experiencia En esta hermosa Campaña Caminos de Esperanza Aquí En EBTV Ya venimos ¡Gracias!